La historia de amor de Alexandra Venturo y el gato Cuba. Nosotros nos sentamos con los dos y ellos hablaron de cómo se conocieron, cómo nació, porque esta es una relación que nace al muy poco tiempo de él haber culminado su divorcio con Melissa Paredes. Y personalmente pienso que a veces una relación, cuando ha terminado, las heridas a veces demoran tiempo en sanar. Esto empezó más o menos al mes y medio, pero ellos lo cuentan y nos argumentan cuál es la perspectiva que ellos tienen de su relación. A ver, Madaly, de hecho, pocos saben cómo ha sido realmente que nos conocimos. La verdad, nosotros tenemos desde muy chicos muchos amigos en común por el colegio. No nos conocíamos, pero sabíamos quién era quién. Y bueno, a raíz ya de que pasa todo lo que ocurre. O sea, cuando eran chicos, estaban en el colegio, tú en el Santa María y tú... En el Reino de los Ángeles. En el Reino de los Ángeles. Iban a las fiestas y se cruzaban ahí. Exactamente. En la misma reunión. A ver, hace colar a los 15, pero yo no te daba cuenta. ¿Sí? Y lo mirabas, qué mala eres. No, eso que baila bien, baila bien. Pero, o sea, coincidíamos en muchos lugares, pero no se daba la oportunidad de conocernos cara a cara. Y conforme pasaron los años, bueno, termino estando divorciado, ya una persona separada. Se daba la oportunidad de poder conocernos en persona. ¿Cómo? La cosa es que yo lo seguía porque... Ah, tú. No, yo lo seguía. ¿Tú fuiste la que dio el paso? O sea, lo seguía, no sé por qué, ni siquiera. Es que creo que teníamos como amigas en común de mi colegio. Y había una en especial que era la que ponía la casa para los 15, que tenía la casota. Y era bien amiga de gato. Pero, no sé. O sea, yo lo seguía por default, creo. Sí, y bueno, la cosa es que un día... No estaba tan pendiente de sus cosas, obviamente, ¿no? Hasta que un día le puse like a una foto X de fútbol, no sé, ni siquiera le puse. Y entonces ya, pues, le di pie a que... Ah, tú al toque pendiente de quién te había puesto like. Es que, no, es que la verdad yo estaba concentrando, estaba en pretemporada. Y normalmente, durante el día, o sea, cuando no estás concentrando, estás de aquí a allá y no te das cuenta exactamente de si hay uno o dos likes o quién te puso like. En ese momento, cuando ella puso like, yo estaba echado a mi cama, tratando de descansar, viendo mi teléfono y aparece Alexandra Ventura. Ale Ventura le daba like. Y yo abrí los ojos y dije, ¿qué? Claro, y al toque entré y vi que me seguía y dije, de frente, seguir también. Ya. Y ahí, o sea... No perdiste. Pero, cuando eran chicos, o sea, tú la habías visto en el colegio, en las fiestas, ¿y sí te gustaba? Sí, me parecía una chica guapa. Siempre me parecía una chica guapa y hasta el día de hoy lo es. Es hermosa. Pero, o sea, en su momento, en la época de colegio, no coincidíamos o no hubo pida a poder conocernos cara a cara, como te vuelvo a repetir. Y, bueno, esta vez ya no iba a dejar pasar la oportunidad. Pero, ¿ahí quién tomó la iniciativa de verse o hablarse? ¿Tú le empezaste a hablar? Yo le empecé a hablar, o sea... No, me puso bastantes reacciones y ahí las borro todas. ¿Qué decís? Empecé a reaccionar sus historias y, de hecho, de ahí vi y dije, no, son muchas reacciones y empecé a borrar. ¿Tú te diste cuenta? Me di cuenta porque yo también estaba en ese momento con mi celular y al toque dije... Y ahí ya como que eliminó, se eliminó. No estaba como imponiendo, si no sale. Y me puse a pensar, pues estaba echado en el cuarto de concentración y dije, ¿qué digo? ¿Qué digo para que no suene así como que tan interesado, no? Y me acuerdo que le dije de frente, ¿nos conocemos de antes? De Chibolo, de Chibolo. Y ya pues ahí. No me acuerdo, Ale. Y ahí empezamos a hablar y coordinamos para salir un día que yo regresara, o sea, el día que yo pudiera regresar de la pretemporada. Y bueno, empezamos a salir y... Ah, o sea que no hubo un cupido o alguna amiga en común que los... No, no. No, no, no. No, no. Ah, porque decían que creo que Nathalie Ver y Salvo tenía que ver. ¿Nathalie es amiga tuya o amiga tuya? No, es muy para mía de cinco años. Sí. Pero Nathalie también, o sea, Nathalie iba más a los quince que yo. Yo no salía mucho, no me era flojera, pero acá sí era un poco más... Claro, yo a Nathalie también la conozco en esa época de las reuniones, de los quince, entonces Nathalie sabía claramente quién era yo y bueno, pues es su mejor amiga. Sí coincidió, creo que ella sí coincidió. ¿Tú le preguntaste? ¿Tú le preguntaste o no? Cuando él te puso like. Sí le pregunté. ¿De frente? Sí le pregunté, pero ella solamente me dijo. Y me dijo como que, oye, me parece un buen chico, o sea, no sé, o no sé, ¿no? Porque en verdad fue tan como natural, fue tanta química de un primer instante que, o sea, ya hablábamos todo el día, todos los días y como él estaba concentrando, obviamente tenía tiempo pues para hablar, y fue que él me dijo ya, de tal día nos vemos, ¿no? Este, entonces obviamente yo le contaba detalle a detalle a Nathalie, cada mensaje le pasaba, así los pantallazos, mira lo que me dice. Es lo que hace una mujer, los hombres también lo hacen. Así que nada, me dijo, bueno, o sea, es un buen chico, ¿no? Ya sabemos de dónde viene, en qué colegio estuvo, o sea, este, los valores que tiene y todo, entonces me dijo, ¿conócelo ella? O sea, obviamente igual, ¿no? Era como que un poco, que todo el mundo le ha dicho que es rápido, o sea, por la parte de él, no, pero el cliente se había separado. Y como amiga, ¿no? O mis amigos cercanos, obviamente tenían algún temor, tal vez. Es que claro, eso de que a veces en estas situaciones de separación, a veces uno encuentra a alguien y es como que el clavo que saca otro clavo. Pero generalmente no te quedas con el clavo. Exacto, es algo que en psicología los psicólogos dicen mucho, ¿no? Estas a veces son relaciones de transición. No, pero también dicen que el clavo, que un clavo se ha colocado y el dibujo en toda ley hay excepciones. Sí, 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 lo puedes decirle sacan. Claro. No, pero sí, obviamente yo entiendo, pero al final él y yo solo sabemos lo que sentimos y lo que pasó y, o sea, no sé, la química era tan como, parecíamos amigos a toda la vida, como te digo, entonces. Y tú la invitaste a cenar, la invitaste a salir. Sí, la invitaste realmente a yo mismo preparar una parrilla. O sea, le dije, te invito a mi casa para prepararte una parrilla, porque, pucha, pues, obviamente también estaba en todo el... Ah, no podías salir a ponerte. Exacto, estaba en todo el ojo de la tormenta y... Le hicimos bien, le hicimos bien. Sí, nadie se dio cuenta. Exacto, yo le dije, si salimos a comer a la calle, definitivamente en dos días estás en todos los programas, le dije, porque es lo que estamos tratando de encontrar. Y así fue, vino de casa, le preparé una parrilla, la verdad, conversamos de todo, como bien dice ella, parecíamos amigos de toda la vida, teníamos demasiados temas en común, la conversación nunca se acabó, la pasamos muy bien y, bueno, a raíz de ese día no hemos dejado de vernos, entonces. Y yo sí quiero aclarar que, pucha, pues, obviamente todo el mundo comentó, no es un momento en que podía ser el clavo, no había forma, o sea, es posible, uno siempre tiene claro qué es lo que quiere y qué es lo que no. Pero todavía estabas en una etapa, digamos, de saliendo de una separación de esta manera tan polémica, tan escandalosa y estabas, supongo, que dolido todavía. La verdad, dolido ya no, porque ya habían pasado dos meses, si no me equivoco, estoy en diciembre, un mes y medio casi, y la verdad, yo estaba, yo soy de las personas que pasa la página y si decidí olvidar. Bueno, pero ¿quién no va a pasar la página después de ver esas imágenes? Exacto. Ya es amor propio, ¿no? Exacto, entonces pasa la página y, o sea, literalmente es, queda en el olvido y ya no hay chance atrás, o sea, no hay sentimiento, no hay... ¿Y tú no eres de esos, aquellos hombres que cuando tienen una situación de separación o se divorcian, pues salen a vivir la vida de solteros desatados? ¿Nunca se te ha dado por salir y ir de fiesta en fiesta? Bueno, tuvimos, tuvimos... Tuvimos... Tuve... Ahí en la terraza, en la terraza, en la terraza. Me estuvieron siguiendo... Después dice la terraza también a chapar. Me estuvieron siguiendo... Eso fue claro. Me estuvieron sacando bastante... Me estuvieron siguiendo bastantes semanas y, bueno, creo yo que sí pude salir lo que pude salir en su momento y es como siempre lo he dicho, no es que yo haya conocido a Alexandra con la intención de decir, pucha, pues va a ser una más o no va a ser una más o quiero algo, no quiero algo, simplemente la conocí, me encantó, me enamoré y me quedé con ella. O sea, y la verdad, cuando la fui conociendo, me fui enamorando más aún de ella porque me daba cuenta de lo extrañada de la mujer que es, me encanta todo ella y, bueno... ¿Y cuándo pasó el primer beso? Esta conversación, como dije, casi confesional, decidieron hablar para nosotros. Ella estaba un poco nerviosa, no quería hacerlo, pero creo que al final los dos se entusiasmaron. Hay uno contando cómo se encendió la pasión entre Ale Venturo y el Gato Cuba y en esta parte, pues, ellos nos cuentan cómo fue eso del primer beso y cómo lograron escapar de las cámaras porque en ese momento todo el mundo estaba queriendo verlo con Ale y nosotros ya lo habíamos empayado, además. ¿Cuándo pasó el primer beso? ¿El primer beso? ¿El día que lo vimos? ¿El día que lo vimos? ¿El día que lo vimos? ¿El día? ¿La parrillada, la parrillada? No, pero es que veníamos hablando, veníamos hablando como 10 días, sin parar. O sea, era como que se levantaba y hasta que se iba a dormir, o sea, todo él ya hablaba. Ah, ya había habido todo una... O sea, intensidad por ambos lados, así, ya, 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 ya. O sea, el único momento que dejamos de hablar era cuando él estaba entrenando, que eran dos horas por ahí, o cuando estaba ocupado, ¿no? Pero después, todo el rato, estábamos en constante comunicación, hasta nos llamábamos. Ah, ya se llamaba. Él, él se travió a llamarme por videollamada y hasta me puse la mascarilla. ¿Videollamada? Sí, o sea, en definitiva, pues, de hecho, ya... ¿Cuando se vieron ya era como...? Ya uno con la experiencia, o sea, con la experiencia que me tocó pasar, yo ya exactamente sabía qué es lo que quería y qué es lo que no quería, y yo le pregunté absolutamente todo por WhatsApp, o sea... Le dije, a mí me interesa esto, lo otro, aquello, yo soy así, o sea, y de esta manera, no tolero esto, esto y aquello. Y él me dijo, yo también nací, o sea, me fue dando las patas, entonces dije, tiene todo lo que a mí me gusta, o sea, y respeta todo lo que yo respeto. Entonces, yo ya sabía que, y físicamente, es guapísima. Es la base. Entonces, cuando, la primera vez que la vi en persona, después de muchos años, me quedé, pues, yo bajé con mascarilla de los nervios también. Bajé con mascarilla de los nervios y la vi, me encantó. Y ya, pues, como fuimos conociéndonos esa noche. O sea, que tú la recibiste acá, a la parrilla y ya, chapá. No, o sea, yo, me abrió la, no fue tanto eso, o sea, simplemente me abrió la, el garaje y encima, la entrada es un poco complicada, entonces, me dio, yo siempre me río, soy como que, me río demasiado, entonces, le dije, me voy a matar a la risa, te aviso. De los nervios. De los nervios, yo soy súper nerviosa. Entonces, estaba entrando y le dije, no puedo, o sea, le dije, no puedo, no puedo pasar. Entonces, yo me empecé a reír y él se puso en una esquina con mascarilla y, este, bueno, luego, tuve que salir yo, ¿no?, para que él lo pare. Sí, o sea, tuvimos que hacer el cambio de que ya se baje el carro para yo subirme y disfuncionarlo. Y ahí fue como que no sabíamos, obviamente, cómo saludarnos, porque él me decía, yo te voy a celebrar con besos, ¿por qué acaso? Ah, mira, lo que es galán. Así, entonces, bueno. Resultó todo un serécto. Pero fue un mini beso, ¿no? Y de ahí ya empezamos a preparar, bueno, la parrilla, un ambiente ameno. Sí, un minuto. Nos tomamos un vino, pusimos música, nos pusimos a comenzar de todo. Y nació el romance. Y literalmente nació el romance. O sea, ya hablamos de lo que ya habíamos hablado, ¿no?, los días anteriores. O sea, igual que él me decía, a mí me gusta esto, fue igual. O sea, habían preguntas ya demasiado directas que, no sé, o sea, para que parar el tiempo en hacernos los que somos de una manera para al final terminar siendo, ¿no?, de otra manera. Entonces, yo soy súper real y creo que él también. Entonces, nos gustó, yo sentí sinceridad de su parte y bueno. ¿Y no te dio miedo involucrarte con alguien que estaba saliendo de un divorcio? Sí, sí, en verdad sí me dio bastante miedo. De hecho, él me decía, yo te voy a cuidar. No va a pasar nada. Pero, o sea, como que sí entendía, o sea, el momento. Pensé que iba a ser peor porque realmente no fue tan grave la cosa. Este, pero sí me dio miedo. De hecho, el día que estábamos acá estábamos aguitando a ver si había alguien. O sea, yo en todo momento siempre le dije, antes de que venga, le dije que, pucha, pues yo lo que quería era cuidarla. Y yo, mire, no lo iba a exponer para nada. Entonces, le propuse varias opciones. Le dije, o sea, elige la que tú quieras. Yo creo que la más segura para no exponerte desde el saque es mi casa. Le dije, si quieres yo voy a tu casa o vamos a un restaurante o vemos qué hacemos. Pero yo creo que lo más seguro es eso. Y le dije, y así como te voy a cuidar la primera vez, te voy a cuidar siempre. O sea, porque yo no quiero de que la gente pueda hablar tontería y media de yo la expuse. Y me quise banderear y no es así. O sea, nunca lo he querido hacer así y siempre he querido manejar mis temas en privado. Y que ella siempre sienta de que yo voy a buscar siempre su bienestar. Pero tú también salías de una relación. Pero tú habías estado separada ya más tiempo. No, ya un año. Pero, o sea, de hecho, tratamos de que no se descubra tan rápido. Pero como justo era Navidad, verano, todo eso. Era yo el que lavo en la casa en el sur con mi familia. Y obviamente, pues, ahí nos... Justo estábamos al frente de la gente. Entonces, ya era muy... Sí, empulgó. Y justo la casa estaba en la bajada de toda la gente. Entonces, ahí nos agarraron. Pero igual estábamos en familia. De hecho, hicimos clic también entre familias bastante rápido. Con la familia de Rodrigo, mi familia. Igual, naturalmente, han incluido a sus respectivas niñas en la relación. Ahí sí hay que aclarar un tema porque, o sea, definitivamente, yo sí considero prudente de que... Porque hoy por hoy, mi hija no sabe todavía. No me he sentado con ella a conversar. Ah, ¿no? De que Alexandra es mi pareja, no. Ah, ¿no sabe? ¿Nunca se han dado un beso delante de la niña? Nunca, no. Ah, ¿no? A las cosas me miran. Sí. ¿Y qué le dices? ¿Que es tu amiga? Que es la tía. Que es la tía Ale. Es que todavía es criatura. Exacto, que es la tía Ale y así he preferido manejarlo por el bienestar de mi hija. Porque obviamente, pues, considero de que ella tiene que primero entablar una relación de conocer así todo para luego más adelante ir paso a paso y explicarle ya cuál es la real situación, ¿no? Cuando ya le tenga cariño a ella, ya quieres explicarle. La tía se va a quedar. Ya le tiene cariño porque se llevan muy bien. Pero sí, yo creo que todavía es ir paso a paso para que mi hija pueda entender de que su papá, bueno, tiene una nueva pareja, una nueva relación y lo puede entender de la mejor manera, ¿no? ¿Y han planificado irse de viaje juntos? La verdad, con mi trabajo, o sea, se sabe que solamente se puede dejar en las vacaciones que son a fin de año porque todos los fines de semana jugamos. Y, bueno, definitivamente, pues, hemos pensado esperar a esa fecha para ver y programarnos de poder hacer un viaje, ¿no? Pero ahí puede ser algo que está dentro del país. Bueno, también va a depender mucho el tema. ¿Y en la convivencia han pensado? No, pero todavía no lo han discutido. No, no, porque, como te voy a repetir, consideremos que toda relación tiene que ir paso a paso. Todo tiene su proceso y no queremos quemar etapas que por ahí pueden afianzar la relación aún. Y, bueno, sí lo hemos conversado de que creemos de que todo tiene su momento y que estamos bien como estamos hoy por hoy. Hay que ir paso a paso y simplemente yo creo que las cosas se darán en su vida. Claro, ya ninguno de los dos está solo, ¿no? Sino que son dos criaturas a las que tienen, si piensan en un futuro convivir, tienen que incorporarlas poco a poco, ¿no? Sí. Para darles esa habilidad emocional. Igual ellas son súper amigas. Sí, se llevan muy bien, la verdad. Ah, qué bien. Se llevan muy bien, se juegan, se protegen entre ellas. ¿Tienen la misma edad? No, mi hija es dos años y tres meses. Ah, es más chiquita. Sí. Y, bueno, la mía este año cumple cinco. Ya, pero es como una hermanita mayor a la otra, como primitas. Se juegan bastante y, bueno, mi hija, al ser más grande, obviamente la acude y la protege de todo, ¿no? Siempre la trata como que es una bebita o una cosa así. Y tu ex es tan complicado como su ex. Digo, ¿no? Porque a veces los exes son terceros que están ahí, pero que cuando hay una relación nueva, eso puede influir en problemas que ustedes puedan llegar a tener. Sí, pero prefiero no tocar el tema porque, o sea, bueno, yo nunca he tocado, ¿no?, el tema sobre eso porque pienso que, bueno, mi hijita es muy chiquita y yo sí no quiero, o sea, bueno, ahora soy un poco mediática porque estoy con él, pero mi vida realmente yo no soy pública, entonces no, no es, no quiero como que entrar en detalles que, que no, no vienen. Bueno, lo que ustedes han visto es una química entre los dos. Los psicólogos especialistas en terapias de parejas podrían decir que ellos han hablado, que comparten lo que dicen, ¿no?, que los dos han sido honestos a la hora de conocerse y el gato, con la experiencia que tenía, lo que le había pasado con Melisa, lo que quería saber, lo primero que quería saber de ella es si compartía los mismos valores que él tenía, que si pensaba en la monogamia, que si pensaba la fidelidad, la honestidad, ¿no? Todos esos valores y parece que ellos tienen los mismos valores familiares, ¿no? Se conectan muy bien, se miran y parece que el otro sabe lo que está pensando el otro, están de acuerdo, incluso sin mirarse, parece que están de acuerdo en las cosas, han tomado estas medidas como las de no decirle todavía a sus respectivas hijas que tienen una relación, no besarse delante de ellas, ¿no? Y es muy claro el gato Cuba al decir, yo espero todavía paso a paso, ¿no? Un poco más todavía hasta el momento que ellos vean que ya pueden contarle a esa niña que la tía Ale ya es una persona que tiene, pues, el cariño del papá. ¿Cómo se lo van a contar? Pues una chiquita todavía, supongo que para eso deben de tener asesores, psicólogos que les digan cómo es que avanzar en esta relación. Pero creo que el gato lo tiene bastante claro, es muy delicado con respecto a eso, es bastante sensible con el tema de su paternidad. Por eso yo me atreví la vez pasada a decir eso de que qué buena mamá es el gato Cuba. Es una buena mamá porque creo que es incluso mejor que muchos papás que no se... Aunque ahora los papás modernos y jóvenes de hoy en día sí se involucran realmente en lo que es la crianza de los chicos, en lo que es las tareas, lo que es sus medicinas. Todas las cosas las saben tanto al igual que la mamá. Pero en este caso yo creo que el gato era el que sabía mucho más de las actividades escolares y extracurriculares de su niña, ¿no? Y esta es una relación que, como dicen, empezó así, de esa manera, ¿no? Y él, ella lo ha ayudado, sin duda alguna, a cerrar sus heridas. Ahora, si esta relación se queda o no, los dos parecen tranquilos, los dos parecen estar cómodos el uno con el otro, ¿no? Son personalidades bastante parecidas. ¿Quién sabe si los dos, que son familiares, logren hacer realmente una familia nueva?